Con enorme gusto saludamos a la gente que a partir de este momento se suma a nuestra emisión en los Estados Unidos a través de Now Media. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Se perdieron de una mesa? No se la pierdan, mejor vayan a YouTube, que nos encuentren en YouTube y vean la mesa, porque fue una mesa muy, muy interesante sobre la reasignación de sexo en los niños. Sí, exacto. Bueno, bienvenidos todos, gracias por estar aquí. Tenemos mucha información y muchos invitados, así que vámonos rápido a la información. La información que se produjo hoy en la conferencia de prensa Palacio Nacional, López Obrador habló de las declaraciones de Ovidio Guzmán, quien niega ser Ovidio Guzmán. Los abogados utilizan estas tácticas legales o legaloides para ganar tiempo. Son tácticas dilatorias, son legítimas porque los abogados se dedican a eso, ese es su trabajo. Pero desde luego sí se trata de Ovidio. Nuestros adversarios dicen que no es Ovidio, los conservadores y sus voceros, que están desatados con mucho desparpajo, declarando cosas. Además, mostrando el cobre, haciendo el ridículo. Aseguró que los conservadores y sus voceros están desatados con ese asunto. Entonces ahora dicen que no es Ovidio, que fue un invento nuestro, una maniobra para engañar. Confirmó que la próxima semana estará en México John Kerry, el enviado especial del presidente Biden en temas del calentamiento global. Vamos a contar con la visita de nuevo el día 21 de marzo. Si no hay cambios, su agenda nos va a acompañar el secretario Kerry, que es el representante del presidente Biden para el cambio climático. Le preguntaron si México es un país seguro para viajar y el presidente dijo que México es más seguro que Estados Unidos para viajar. Es más seguro México que Estados Unidos y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben desde luego nuestros paisanos, que están allá. Ellos están bien informados. Tan es así de que se dice las alertas del gobierno hablan de que solo se puede viajar a Campeche y a Yucatán. Si fuese así, no estarían llegando tanto estadounidenses a vivir a la ciudad de México y a todo el país. Y por supuesto se lanzó contra los medios de comunicación, porque dice que en los medios decimos... Se ve que el presidente ya no viaja como antes, en carreteras, solito. Lleva escolta y lleva avanzada y lleva seguridad y lleva ambulancias y patrullas. Así no pasa nada, a nadie. Pero usted con su familia o sabe o le ha ocurrido que los asaltan, les bajan de la camioneta o del vehículo y se lo llevan o cosas peores. Por eso dice el presidente que es más seguro viajar en México que en Estados Unidos. En fin, la agarró contra los medios también. No es que haya la realidad esta de violencia que usted menciona. No, es manipulación. Pura y vil manipulación. Vamos a un resumen. El Poder Judicial de la Ciudad de México destacó que el Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses, INSIFO, es el único en el país que garantiza con evidencia objetiva los peritajes en casos de feminicidio. Las necropsias por este delito se videofilman y se cuenta con guías técnicas que estandarizan la práctica para obtener peritajes descriptivos y objetivos.